Buenas noches gente les habla RipperCR Quiero decirles que me encuentro bastante contento Hoy logré completar lo que son dos mapas Vamos a probarlos en este momento El primero que vamos a probar es Danger Cannon Entonces vamos a buscar las partidas Me parece que había solo una partida en este momento De Capture the Flag, vamos a buscarla Ahí está Vamos a entrar Listo Como luce el Ranch Vamos a ingresar en el y vamos a volar Si no me equivoco en este servidor no se ven los enemigos en el radar Aunque pusieron el radar No Camino equivocado Perfecto No Blue Team has the flag Lightning Red Team has the flag Blue Team has the flag Thank yèm spons No sé si lo habré matado, no sé qué habrá pasado. Pero voy a agarrar esto. Creo que ya no... oh, bueno. Como di este tipo de cosas. ¡Muchas! ¿Por qué ese madre no mete eso ahí? Dios. ¿Y qué carajo? Me maté. Jajaja. Tomás es una sola persona. ¿Qué le pasó a ellos? Jajaja. 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 ¿Qué le mataron? 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 ¡Venen. Jajaja. ¿No es thought eso? En falta de guerra. También habráys metes con party... Todavía no tegiveles nada. Qué ganzen cosas que acuận. Ah, se ha desaparecido. Este tío. Pujo ahí se larga. Adiós. ¿Cómo me empujó eso? No sé de dónde saliste, pero adiós. Quería agarrar esa. ¿Qué hay de diablos? Tiene que disparar con el sniper. No sé de dónde salió. ¿Qué hay de diablos? Yo también. Esparo de verdad con el sniper, creo. ¡Gracias! ¿Será que podemos andar con tranquilidad sin tanto misil? Vamos, vamos. No me disparen, no me vean. Quédense donde están, que yo voy por esa bandera. ¡Oh, God! ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Gracias! Lo maté. Se teletransportó, se desapareció. ¡Dios! ¡Corre! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay! ¡Escuchó! ¡Donde está cargando! ¡Vámonos! ¡No te caigas! ¡No te vuelques! ¡No te vuelques! ¡No te vuelques! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Vamos! Se volcó. ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Corre, corre! Ay, qué asco de pantalla, por el amor de Dios Ay, qué colina es más Que no haya ningún compita de esos azules ahí Por favor Que no se me salga por detrás de la espalda Tomen Como que Blue Team has the flag, qué se hizo ¿Dónde está el puñetas? ¿Qué carajo? ¿Para dónde se me ha ido? Blue Team has the flag Adiós Adiós Vamos Puta No me hagan ni bajar del banshee Blue Team has the flag ¿Para qué te invadí? No me hagan ni empoderел sexo ¡Para ver! ¿Qué chingado me pasó? No sé por qué salí volando No pude disparar ¡Ay no! Lo pude matar, me dio tiempo de disparar y eso que apreté rapidísimo Te vi, te vi disparando con la sniper, ¿dónde estás? Puto Puto, no le iba a hacer eso mismo Sal por ahí Puto, ya se había... Ah, no Que raro, pero como... Bueno Alguien me equivoqué ¡Tome! ¡Ay! Puta Black Blue team, has the flag ¿Qué es tu piú? Será que me la dará matar otro? Red team, flag return Blue team, has the flag ¡Preg! ¡Preg! No sé si me cayó o qué. No hay nadie. Pero anotada, ¿por qué no anota? ¡Preg! Anotó o no anotó. ¡No ya han 10 a 3! Está en el equipo que me fue a meter esta cochinada. ¡Va ahí! ¡Va ahí! No hay nada que ver. Increíble como nació. Lo vi nacer. ¡Milagro! No hay nada que ver. No hay nada que ver. Lo vi nacer. No hay nada que ver. Espen. Lo vi... Red Team has the flag. Red Team, flag return. Red Team has the flag. Red Team, score. Red Team has the flag. Red Team has the flag. Red Team has the flag. Solo quería cambiar de armas. Red Team has the flag! Red Team has the flag. Red Team has rid Bridgert. Red Team часiera. Red Teamrescent56 Uff, casi lo pego y lo maté al mismo. Me maté otra vez, creo, al mismo. Me maté otra vez. Tengo un internet pero la región no me permite tener buen ping. Uff, claro. Lo maté por lo menos, no sé si se mató a él. No sé si se mató a él. Me mató a él mismo. No sé si se mató a él mismo. Me mató a él mismo. Ahora no puedo pasar. No sé si mató a él mismo. 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 ¡Ay! Ah, era un cuerpo nada más. Un cuerpo que caía. Esa es la pistola, a ver qué tal. Un cuerpo que caía. Un cuerpo que caía. Un cuerpo que caía. Un cuerpo que caía. Muere puto. Así te quería ver, puerco. Bien, tontolín Te quedamos a 8 Bueno, creo que es hora de probar Dead Island Entonces vamos a buscar algún servidor con Dead Island Vamos a probar este Bueno, creo que si no logro entrar En este otro servidor Me van a deber hacer Una corrección O dos correcciones Vamos a ver Vamos a tratar de meternos en cualquiera de estos Ah, ok Voy a hacer una corrección Me parece que lo que está mal Es el no parche el checksum En Dead Island Entonces lo vamos a parchar Vamos a ver si es eso Yo supuse que si lo había parchado Antes de hacer el video Pero no importa Eso no quita mucho tiempo Tengo que parchar el checksum Porque estoy utilizando la última versión de Quimera Y no tengo Hack2 Ya que no son compatibles Y la última versión de Quimera Solo permite jugar con mapas originales Y si hago esto Me va a permitir utilizar mis mapas modificados Como si fueran originales Y voy a utilizar esta herramienta Basura Que es una porquería de mala Para modificar Una parte de la escopeta Una parte de la escopeta Ya salvo y Vamos a descargarlo Vamos a cargar Ninja Cannon Vamos a parchar el checksum Y vamos a salvar el mapa Vamos a ver si no me equivoque Listo Ahora solamente copio Las dos mapas Vamos a dar un poco a través de la escopeta Y vamos a probar Que el icono de la shotgun No esté parpadeando Esto con doce balas guardadas, estoy en danger cannon, vamos al menos a volver en el servidor que estábamos Como brincan las armitas Listo Siempre me la dio, ahora noto No puedo notar, ahí está nuestra bandera Y vamos a danger cannon, perdón, a Dead Island Una con tres, una con trece, ahora sí nos vamos a poder meter, perfecto Capture the flag En estos servidores siempre hacen esto, meten los vehículos ahí para que sea más difícil poder... Oh, mierda Para que sea más difícil ingresar en la zona Fuck Cónchale ¿Lo maté? Ay, me mató Este puñeta es que no se muere Bueno Bueno, vamos a por la bandera Creo que no está, oh, bien Esto me servirá Ya, ya no se han seguido No me disparan Mientras no hayan bloqueado la entrada Todo va a ser fácil Que bien, me equivocé Adiós puto Me vio miedo ver ese gris de ahí Ah, ya se me fue el camuflaje Chinda madre Ya se vieron compadres No, vámonos por acá escondidos Solo no me vean No estoy, no estoy por acá Ay, ese cuarto me va a servir Uy, aquí hay uno Puta Maldito No me he disparado en un momento ¿Qué estás haciendo, tontón? Uy, aquí hay uno Ya, ¿qué está haciendo, tontón? Ya, ¿qué está haciendo aquí? Uy, aquí hay uno Otra vez Tomela Uy no lo mató Puta intenté ayudarme pero no pudo matarlo Puto se escondió No pudo matarlo Toma pudo matarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay una arma poderosa por acá. Puto lag. ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Suscríbete! 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 Se fue por adentro, no se ve Por aquí no se fue, ya que estoy acá Bien, acabamos Blue team has the flag, red team flag return Ufff Pero que cojones No se moría Gracias No se morir No se morir No se morir Puta, ¿por qué la soltaste, bongolón? Lo vi, lo vi, lo vi Ah, ya, me palmo Ah, estoy teniendo mucho lag, 200 Red Team, flag return Ya, nada más que hoy, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, unatitla Miss and I de Repet Launcher Ya, 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 ya... Bien, bien, ya. Bien, ya, 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 ya. Vámonos. ¿Qué pasó? No me dijeron que me maté. Me bajé el vehículo en el momento inadecuado. Qué caramba saló. Me enojaron la vida. Red Team has the flag. Blue Team, flag return. Parece que los compañeros te pueden atropillar también. De vuelta ya está. Eso no se va, amigos. Disponándose. Tengo el pin malísimo aquí en este servidor. Vamos a ver si te logro dar. Amiguito. No. No. No entiendo cómo aguanto tanto. Acepto el magazine. Las cuatro de la sniper. Increíble. Qué raro. No. No. No aguantaron tanto. No. 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 Red Team has the flag Red Team Score Entonces vamos Dice que están empatados A 442 banderas Sal que te doy Sal que te doy Ahí están, ahí están caminando Ya saben que estoy desalado, ya saben que estoy desalado, me voy a cambiar Uh Oh Blue Team has it Killing free Red Team Red Team has the flag Blue Team has the flag Red Team Blue Team has the flag Vamos a cerrarlo Voy a agarrar el ploncho Y los voy a ir a esperar A ver A ver O 2 1 2 1 ¡Suscríbete! ¡No te caigas! ¡Uff! Eso me ha ocurrido. ¡No te caigas! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! Nada más Que carajo Me mató Ahora suiste Ahora suave ¿A que me monta? No me veo tiempo ¿A que me mató? ¿A que me mató? ¡Suscríbete al canal! 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 Con un chalo De la que me salvé Este tío estaba esperando con la De la que me salió De la que me salió ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Lo manejo yo Definitivamente lo manejo yo ¿Qué le pasa a esto? 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 De este otro servidor Ay mira Las granadas son infinitas No, no está Un comienzo finaliza la noche de hoy Red team ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!